¿Qué es el Atomic Design? ¿Alguien ha visto? Ahí, bien, bien, dos, tres, vale, perfecto. ¿Lo usan o simplemente saben lo que es? Más a medias, ¿no? Vale, vale. Pues, nada, empezaremos hablando por ahí. Y lo que hice fue intentar asociar un poco el Atomic Design a lo que yo creo que se corresponde perfectamente con componentes de React. A ver, ahora sí, ¿quién hace React aquí? Levanten la mano. Bien, bien, porque si no estaría en la otra charla, ¿no? Vale. ¿Estoy? Vale. No, no, nada, era porque estabas mirando ahí. Vale, pues, nada, presentarme un poquito, ¿vale? Cuando yo empecé en esto de programar fue cuando terminé la carrera. Empecé en una empresa llamada Galotecnia. A alguno por aquí le sonará. Y lo que hacíamos, bueno, una empresa pequeña que nos dedicamos a hacer, básicamente, servicios web. Usábamos Django con Python en backend y en frontend jQuery, ¿vale? A tope. También era al principio, los frameworks no estaban muy asentados, estaba Angular, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con Angular. A mí, personalmente, no me gusta mucho. Aquí, por la fila de aquí, creo que sí le dan un poco. Y, nada, básicamente ahí fue mi primer contacto con JavaScript y donde empecé. Luego, iba a decir fundamos, bueno, estuve ahí en el principio en el equipo inicial de TGX, donde nos dieron seis meses para hacer una red social gaming con torneos, amigos, chat y todo. Fue un poco precipitado ahí en tenerlo todo preparado seis meses, pero ahí es donde empezamos con React. No sabíamos nada de React y nos lanzamos ahí a hacer un frontend bastante grande con React. Y, bueno, ahí es donde aprendí, verdaderamente, y donde empecé a... Simplemente me centré en React porque es lo que me gustaba y, a pesar de que he probado otros frameworks, pues no he cuajado. Di el salto después a Nolte y aquí es donde aprendí lo que era Atomic Design. Nolte era una agencia digital en la que éramos, pues, unos seis, siete ingenieros. Pero que sacábamos páginas web como churros. Ahí teníamos que sacar páginas todos los meses. Nos dimos cuenta de que era bastante difícil, pues, no... Por ejemplo, cada vez que sigues una página nueva, no podés reutilizar código viejo, etcétera, porque el diseño te cambiaba, porque ahora este cliente quería esto de esta manera, no le gustaba este menú, etcétera. Y entonces introdujimos lo que es el Atomic Design, que por ese momento estaba empezando. Y nos solucionó bastante la vida. Los últimos meses en los que estuve en esa compañía estaba ya todo bastante masticado y la verdad es que era súper fácil. Salían páginas como nada y de una calidad bastante buena. Y ahora mismo estoy liderando el equipo de backend en System 73. Ya he dejado el javascript profesionalmente. De la droga se sale, el javascript es complicado. Pero sí que tenemos algunas herramientas internas, sobre todo en el equipo de backend también, que de hecho utilizamos React para algunas herramientas. Así que ahí sigues teniendo un poquito... Ahí el hueco en el corazoncito, ¿vale? Les voy a hablar de Atomic Design y para eso voy a enfocarlo desde dos problemas que yo creo que hay en la industria hoy en día, sobre todo el desarrollo web. ¿Vale? Problema número uno. Todas las páginas, quiero decir, cuando quieres empezar un proyecto, ya sea de React, ya sea de Vue o lo que sea, ¿qué haces? Intentas buscar en Google, ¿vale? Y dices, pues, no se ve mucho ahí, pero simplemente lo que quiero que vean es que buscando algo tan sencillo como cómo sería la estructura del proyecto de React, te aparecen 45 millones de resultados, ¿vale? De los que probablemente muchos sean los mismos, pero es que siempre me encuentro con que cada semana sale un post nuevo en Medium diciendo, no, es que si tú tu aplicación de React la colocas así es mejor porque los componentes están mejor así, porque tal. Semana siguiente, esto ya no sirve. Hazlo así porque si separas los componentes por funcionalidad es mejor que por UI o lo que sea. Y a mí eso me pareció un problema. Nos pareció un problema sobre todo porque nosotros usábamos Angular, React y algún framework más y cada vez que hacíamos una página no podías reutilizar nada porque la página que hiciste hace dos meses tenía una estructura, la que haces ahora tienes otra y estás ahí repitiendo el código para nada, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Vale? Eso, de hecho, aquella son dos sugerencias que te da desde la propia página de React, ¿vale? Ya desde la propia página te está diciendo, mira, tienes dos formas de hacerlo. O sea, joder, pues si empezamos así, mal vamos, ¿vale? Y el segundo problema que creo que es bastante evidente es que todas las páginas hoy en día son iguales. A mí, yo no sé si me pasa a mí solo, pero todos los diseños son los mismos. Entra a cualquier página de startup, tiene un menú arriba, tiene un giro y tiene debajo, pues no sé, cuadritos si es un blog o noticias o lo que sea. Y eso es un problema, ¿vale? Porque al final, lo que comentaba antes, estás haciendo lo mismo todo el rato porque los diseñadores y al final, ¿vale? Los diseñadores lo hacen por algo, pero es que encima tú tienes que programarlo nuevo cada vez que empiezas una página. De hecho, aquí vemos algunos ejemplos. Puse ejemplos de páginas en las que he trabajado, ¿vale? Y siempre es lo que comentaba. Tenemos arriba el menú, después el giro, después algo más, con los diferentes tamaños de web. Bueno, hace lo mismo, menú arriba, giro, menú, giro, ¿vale? Creo que más o menos se entiende la idea. Estas son páginas normales que están ahora mismo en producción y que yo creo que a todos los diseñadores que nos pasan eso nos dan ese feedback. Y ahora una pregunta. ¿Cuántos de aquí diseñan sus propias interfaces y luego las pasan o simplemente siempre, ¿vale? Por allí, ¿vale? Y luego habrá otros que tendrán los diseñadores que les pasan el diseño y lo pasan ustedes a código. Esto era el segundo problema que yo decía, ¿vale? Todas las páginas en Internet tienen la misma estructura. Y además, todas las estadísticas, ninguna miente. Eso es así de cajón. Entonces, ahora vamos a empezar con el Atomic. Y antes de empezar, quería comentar también que esto del Atomic Design, para mí, no es solamente la parte de código, sino que es que si desde el diseño se piensa en una manera de hacer los componentes de manera atómica, todo va a seguir súper fluido y es donde se va a poder reutilizar entre proyectos, ¿vale? Y me parece que es donde está el punto fuerte de todo esto. Entonces, el Atomic Design es algo que ideó este señor llamado Brad Frost. Ahí tienen su Twitter. Cuando yo empecé tenía como mil seguidores y tiene 100.000 ya, o sea que algo está sacando. De hecho, tiene libros, tiene tutoriales, tiene un montón de cosas de pago, así que creo que le ha ido bien lo que es la idea. Y parte de algo muy sencillo, ¿vale? Parte de que nosotros lo que hacemos no son páginas web, no son interfaces per se. Lo que hacemos son sistemas de componentes, ¿vale? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué composición hay en la vida que sea lo más real posible? Pues mira, tenemos átomos, moléculas, organismos, así forman algo más complejo, que ya tiene funcionalidad, etc. Y ahí es donde parte un poco y ya se asocia más a algo de código y son las plantillas y las páginas. A mí me encanta esta manera de ver las cosas y después hablaré de por qué creo que RIAG encaja perfectamente en ella, pero seguramente ya los que sepan RIAG más o menos van viendo que la composición de los componentes suele tirar a algo así, a ir componiendo poco a poco. Y además de todas las ventajas que va a tener esto. Entonces, si esto funciona, vale. Empezamos con los átomos. Los átomos, pues como en la vida misma es la unidad más pequeña que existe, es lo que no se puede partir más. Y en HTML esto son las etiquetas. Puede ser un botón, puede ser arriba vemos un label, una etiqueta, o puede ser el input ahí de texto. Entonces, para nosotros lo que va a ser un átomo va a ser siempre lo más pequeño. Va a ser una etiqueta HTML que representa algo que no tiene funcionalidad, que no tiene significado, pero que está ahí y va a servir como punto de unión para todo lo demás. Lo siguiente que tendríamos son las moléculas, que son pequeñas agrupaciones de átomos que ya empiezan a hacer algo, bueno, pues empiezan a tener un poquito de significado, pero ellas mismas por sí no pueden hacer nada. Quiero decir, tú ves esto y, bueno, este ejemplo es un poco malo para decir que no tiene funcionalidad porque es una barra de búsqueda, pero imagínense que es un formulario que necesitas tener cuatro de estos, tienes usuario, contraseña y tres cosas más. Todas esas moléculas, si las ponemos juntas, ya formarían organismos. Y aquí abajo puse un ejemplo, arriba tenemos lo que sería un organismo de menú, por ejemplo, donde tenemos la molécula aquí a la derecha que habíamos hecho antes y a su vez tenemos otra molécula a la izquierda que tiene un logo, que está formada por átomos de logo y links. Entonces, al final es una manera de, yo creo que en principio, a lo mejor muchos aquí estamos haciendo una especie de atomic design y no nos damos cuenta, lo que pasa es que aquí le estamos poniendo un nombre, sin más, y estamos poniendo unas reglas a la hora de hacer esa composición, que es un poco de lo que se trata. Y si cogemos ya organismos y los ponemos juntos, tendríamos lo que son las plantillas. Las plantillas definen conjuntos de organismos que ya tienen una funcionalidad y un significado y además se pueden reutilizar. ¿Y por qué digo esto? Porque luego estarían las páginas que ya es el nivel más alto. Y aquí, y aquí sí me voy a parar, es donde yo no estoy de acuerdo con el autor, de lo que es el atomic design, porque siempre hay que, ya saben, react, view, todos esos rollos, pues hay que meterle un poco de chicha al asunto. Tal y como lo tiene él, como vimos antes, él lo que define son unos templates o unas plantillas donde tiene organismos diferentes y luego las páginas son las que hacen uso de esas plantillas para crear diferentes páginas. Por ejemplo, si tú tienes un home, si tienes un blog, por ejemplo, ¿vale? Tienes un home donde tienes, pues, todos los últimos posts, por ejemplo, los diez últimos, y luego tienes un detalle de ese post donde ya, pues, muestras toda la información. En ese sentido, no veo necesidad de tener templates separado con páginas porque básicamente la relación es uno a uno. Solo tienes dos templates diferentes para dos páginas diferentes. Y nosotros llegamos a la conclusión, cuando yo estuve con todo esto del atomic design en la empresa, de que realmente estás un poco perdiendo el tiempo para hacer esa asociación de uno a uno y muchas veces nos saltábamos este paso. La parte de templates no la hacíamos o llamábamos templates a las páginas y ya está. No sé si el señor Frost se tirará de los pelos por lo que estábamos haciendo, pero nosotros siempre veíamos que era mucho más, pues, en el día a día era más rápido. Por contrapartida, hay otros proyectos en los que a lo mejor, imagínense que ya hacen ustedes una página de eventos, eventos de programación en Canarias. Tenemos el JSDI ahora y la semana que viene es el Pi Day, ¿vale? Que más vale que vaya. Imagínense que vamos a tener la template de eventos y esa se va a reutilizar con información diferente, porque es que la página del JSDI va a tener códigos de Javascript, fotos de Javascript, fotos de Dailos y ahí van por ahí, ¿vale? Y la de Python va a tener cosas de Python, fotos de Python, etc. Ahí sí lo vería útil y entonces yo este último paso lo enfocaría dependiendo del proyecto en el que estamos. Si es un proyecto muy pequeño, a mí me parece que lo de las templates no tiene mucho sentido, pero si es un proyecto que ya vamos a reutilizar muchas templates, por eso, lo que estaba hablando, porque el diseño por sí ya lo pide, me parece bien. Pero vamos, que yo en el ejemplo que voy a poner ahora no lo uso, ¿vale? Porque es un ejemplo muy sencillito y no lo he considerado. Empezamos con React, que dirá, aquí la gente vino a hablar de React y nos estás contando un tostón aquí de biología, ¿vale? Entonces, según la definición, cogí palabras clave, la definición de React de la propia página, es una librería, o framework, no, es una librería, framework no, que si no hay todo, se pone nervioso, declarativa, está basada en componentes y además se puede reutilizar todo. Y ahí es donde yo me di cuenta, cuando empecé con el Atomic Design, que, de que vale, al final empezamos con React también y estábamos desarrollando componentes, y estábamos desarrollando componentes que estaban dentro de otros componentes, que luego cuando querías reutilizarlos en otros tenías que refactorizarlo, porque es que, claro, este está muy pegado aquí, le está pasando la clase, le está pasando la función que es un evento, pero que depende del padre, etc. También es porque estamos aprendiendo React y a lo mejor no lo hacíamos de la mejor manera. Pero sí que cuando tratamos de aplicar el Atomic Design a React fue como la seda, fue algo que parecía que había sido diseñado para eso. No conozco la verdad cómo es Vue, si es por componentes o tal, pero el Atomic Design les digo desde ya que se puede aplicar a todo. De hecho nosotros lo utilizábamos con, la primera parte que, o sea, la primera vez que lo utilicé lo utilizamos con trozos de plantillas, trozos de código de PHP para plantillas de WordPress, así que imagínense, si se puede llegar ahí, ¿vale? Se puede estar en todos lados. Y lo que hacíamos era eso, inclusiones y tal, pero ya directamente desde el PHP. Y lo que les comentaba antes, los dos puntos fuertes que yo veo del Atomic Design con React son los componentes reusables, que implica que si los haces de una manera atómica desde el principio, las páginas nuevas que hagas simplemente coges moléculas, o coges átomos que ya tengas hechos, y solamente los tienes que incluir en tu proyecto nuevo, y que es el diseño el que marca la manera de luego separarlo en componentes. Porque si tú un diseño lo haces, de hecho eso nos pasaba a nosotros, las páginas que nos llegaban, los diseños que nos llegaban del diseñador, pues sí, estaban muy guays, tenían una su habilidad súper buena, los clientes estaban súper contentos, pero es que separarlo en un modo atómico era raro, porque es que ahora ponías este botón aquí, y luego el mismo botón no se podía usar, porque tenía otra funcionalidad completamente diferente en otro componente. ¿Qué hicimos? Tuvimos reuniones con los diseñadores y les dijimos, mira, aquí vamos a trabajar con Atomic Design, si ustedes entienden Atomic Design y lo diseñan de esa manera, nosotros salimos a las 6 de la tarde en vez de a las 10 de la noche, y nos podemos ir todos después de cerveza con los diseñadores si quieren o lo que sea. Y ahí es donde yo creo que fue la clave del uso de Atomic Design, los diseños se hacían pensando en eso, el código se nutría de ese diseño que estaba así, y también incorporamos a Atomic Design, y el resultado era rápido, era reusable, y eran componentes que de hecho es que cada página nueva, a lo mejor lo único que era, era poner los componentes de una forma diferente, cambiar los colores del CSS, y ya está, es que tenías una página nueva y no te dabas ni cuenta. Y ahí es donde yo verdaderamente dije, para adelante. Entonces, para el ejemplo, para el ejemplo vamos a ver un proyectito muy sencillo, yo me creé hace un par de años con un amigo, una especie de boilerplate o template para iniciar proyectos con Atomic Design en React, que lo único que tiene es Webpack, React Router, y no tiene nada más, porque no queríamos meterle mucha morraña, ¿vale? Y además, es súper fácil, está en GitHub, hay que actualizar algunas cosillas, pero está funcionando, y tiene 60 estrellas, que ya me falta poco para coger a Vue, ¿vale? Pero bueno, una es mía, por cierto. Porque 59 no me gustaba, y ahí llegué a las 3. Ahí no se va a ver, pero ahora vamos a ir... Vamos a ir poco a poco... Bueno, es súper fácil, ya lo verán. De hecho, lo que tenemos es la carpeta de App, entramos dentro y tenemos lo que es los componentes. Sí es verdad que usé SAS, que eso fue una opinión mía, la verdad es que a lo mejor no tenía que haberlo metido, porque es algo que a lo mejor no les gusta, pero como era para mí, pues me lo hice yo y le metí eso. Dentro de los componentes empezamos a tener los diferentes componentes separados por átomos, moléculas, organismos y templates. Aquí es donde les digo que no tengo puesto lo de pages, pero sería simplemente meter una carpeta ahí y meterle las páginas, ¿vale? Y como ejemplo de... Ya les digo, es muy sencillo, no tiene ni estilo. Simplemente lo que te hace es generarte la estructura y con Webpack te hace un server y te lo muestra así en estilo, es una plantilla de ejemplos que te lo muestra, que te lo pone ahí. Uno de los ejemplos de átomos, por ejemplo, serían los links, los botones o las imágenes y en este caso el botón tiene su JX del componente y su estilo que se importa dentro del propio componente. La manera de hacerlo así fue porque me parece mucho más fácil que el componente tenga el JX y el estilo, lo que es en la misma carpeta a la hora de reusarlo en otros proyectos, que a lo mejor tener todo el estilo por un lado y todos los componentes en otro o mezclar cosas. De esta manera tú quieres hacer un proyecto nuevo en el que sabes que los átomos la mayor parte de las veces los vas a usar todos porque son lo que decía, son etiquetas, entonces de manera que no tengas que estar haciendo las nuevas, pero a lo mejor moléculas o lo que sea no te interesa coger algunas, sino que yo qué sé, los menús, más o menos los hago siempre igual. Luego solo cambio un poco la animación, pues mira, me cojo la molécula de menú y pa'lante. Y vamos a hacer, hice una especie de aplicación, que no sé si se puede llamar así, bastante rápida, para demostrarles un poco la reusabilidad y cómo sería, estaba haciendo con ruidos raros, gané de ver, cómo sería en un ejemplo práctico. ¿Se ve más o menos? Vale, intenté darle al más lo máximo posible. En este ejemplo vamos a hacer tres átomos, uno sería el de imagen. Todos los componentes no tienen estado, son componentes súper fáciles, son constantes, no tienen nada, tienen los props y ala, pa'lante, ¿vale? Porque no quería meterme con nada muy complicado. Si alguien no sabe react, lo podemos ver un poquito más, pero básicamente lo único que va a hacer este componente de imagen es retornar un tag de imagen, donde le pasamos un class name, pues simplemente es el nombre de la clase de CSS, y luego para poder instanciar o renderizar este componente hay que pasarle como mínimo el source de la imagen. El source se pasa y es lo que estamos viendo ahí arriba. Es bastante sencillito. Los átomos son lo más fácil que hay, entonces casi siempre va a ser retornar un tag y ya está. La mayor parte de las cosas estarán en el CSS del átomo, que ya veremos después cómo va a ser lo más reusable, y en las moléculas. Luego tenemos el link, que básicamente es un anchor, es un link, un hipervínculo, en el que a este sí le pasamos alguna cosa más, y aquí me voy a detener, pero simplemente porque es la manera de reutilizar el mismo link para diferentes tipos de botones. Ustedes se han fijado, por ejemplo, si han usado un bootstrap, si el nombre de la clase es access o warning o info, no me acuerdo qué más, o error, pues el color es diferente. Algo así es lo que nosotros solíamos hacer, y lo que pasábamos era el nombre de la clase como un prop. Y de esa manera, dentro de nuestro CSS, que más adelante lo veo, lo que pasa es que no quería meterlo aquí, el botón se va a renderizar de una o de otra manera. Tú puedes cambiar el CSS y va a seguir siendo el mismo componente. Y nada, luego lo que tiene es el texto del... En realidad no tiene casi nada. Tiene luego el texto y ya está. Y el último átomo que teníamos era un título que es un H2. Bueno, ya está. Lo que pasa es que lo pones dentro de un componente real y ya eres desarrollador de real, ¿vale? Pero vamos, que es un H2, que lo podía haber puesto ahí, sin más. Las moléculas que se forman con esos átomos, pues mira, tenemos la de foto, por ejemplo, que ahí sí es donde empezamos a ver ya un poquito la parte atómica, y es que esta molécula de foto está formada por un átomo de imagen y dos átomos de link. Para poder instanciar o renderizar esta molécula de foto, lo único que necesitamos pasarle es la imagen, que en realidad es el source, que se le va a pasar a su vez a su átomo de imagen. Y luego lo otro está arcodeado porque... Sí, porque era más fácil. Pero vamos, simplemente tenemos los dos links con el texto, como les comentaba antes, y luego el type, que es lo que cambia según el... si queremos un color o de otro en este caso, es lo que cambiará el CSS, que está el primario y el secundario. Y, sí, había otra molécula que es el contenido y que estamos utilizando un átomo de título y un párrafo, ahí. No es que en inglés con el paragrafo y párrafo. Y aquí es donde me quería parar un poco, este ejemplo se los puse a dredes. Porque, claro, llevamos aquí hablando todo el rato de atomic design, de las moléculas solo pueden tener átomos y tal, y aquí les estoy metiendo una molécula con un átomo y un p, ¿vale? Y un párrafo. Que dice, ¿y ese párrafo no debería ser un átomo de párrafo y estar ahí y tal? Sí, debería ser. Pero como les comentaba antes, en el día a día nos dábamos cuenta de que había veces que no era necesario. Porque, quiero decir, un párrafo, si no va a tener estilo propio, si no va a tener nada, si en este caso lo único que queremos hacer es separarlo de lo que es el título, primero por SEO, porque es mejor meter los párrafos, separar los títulos en párrafos para que te renderice bien la página, y segundo porque es la mejor manera de hacerlo. Yo personalmente, el hecho de utilizar algunos componentes sin que fueran átomos, lo dimos por bueno. No sé si, otra vez, el señor Frost estará un poco ahí revolviéndose ahora mismo, le picará la oreja porque estamos haciendo una blasfemia, pero a nosotros nos funcionaba bastante bien. Lo que nosotros solíamos hacer era lo que les decía antes. Si ese átomo va a tener una funcionalidad un poco más avanzada o va a tener un estilo que no va a... ¿Sabes? Que es diferente, porque a lo mejor lo que no haría aquí es meterle el estilo inline, simplemente porque no quiere usar un párrafo de importarlo arriba. Y el otro problema que también veíamos era que si lo hacíamos todo con átomos, moléculas y organismos, las moléculas tenían unos imports así, de 40 átomos, ¿vale? Que al final lo único que estabas haciendo era renderizar etiquetas sencillísimas que no tenían estilo, no tenían funcionalidad, no tenían nada. Y en ese sentido, sí lo permitíamos, porque ustedes imagínense qué es eso, que quiero ponerse, pues un título, un párrafo, luego un label, luego tres cosas más. Pues ya tienes cuatro o cinco componentes ahí que estás importando, que son de real, que quieras que no, hacen también el código más largo y más feo y más ilegible, porque luego tienes que estar, si lo borras ahí, borrándolo del import, o si lo borras del import, tienes errores, etc. Entonces nosotros dimos por bueno esto y nos parecía que era bastante útil. Vale, recuerden otra vez, teníamos dos, los dos, me paré un poco en aquello, teníamos las dos moléculas, foto y contenido, y todo eso va a formar un organismo que lo vamos a llamar post. El organismo de post tiene la foto, tiene el contenido, que son dos moléculas y esas moléculas pues tenían los props que habíamos visto antes, que la foto en este caso sería solamente la imagen, y el contenido va a tener título y texto, que sería el título que era el átomo y el texto que un poco hicimos ahí un trampa y meterle el párrafo, y el post tiene los props que son imágenes, pues es bastante fácil, la imagen, el título y el texto. Y como final tenemos la template o página, que en este caso es una template porque lo que les comenté antes, y para este ejemplo, en vez de estar con servidores y cosas, lo que hice es un array de tres posts que tienen un ID, un título, el texto y la imagen, la imagen está más arriba importada, después les enseño el código, lo que pasa es que para que lo vieran aquí rápido, la imagen es simplemente importada con el file loader de Webpack y directamente al lanzar el servidor de Webpack te da una URL fake y con un ID raro y la puedes pedir desde el navegador. Así que en nuestra plantilla lo único que tiene es un map, pero este map se puede usar aquí porque estás retornando, no estás iterando, porque en el canal también se vuelven un poco locos con eso. Nada, lo único que te devuelve son los tres organismos del post, con los elementos del array. Y esta sería nuestra página, no tiene más. Es verdad que llegar hasta aquí ha sido un arduo trabajo de biología y tener átomos, etcétera, y pensar un poco en eso, pero es que la página que se nos queda al final es así de pequeña y además si queremos reutilizar cualquiera de los otros componentes ya los vamos a tener hechos y como no son dependientes de la lógica de la aplicación, sino simplemente vienen dados por el diseño, los vamos a poder copiar y pegar donde nosotros queramos. Y ahora vamos a ver un poco, no sé si se ve mucho, si se ve un poco pequeño, pero bueno, como son los colores lo que quería mostrarles lo que renderiza ese código. Recuerden que teníamos botones que podrían ser primario o secundario, ahí es donde vemos la diferencia, es el colorcito. Tenemos más átomos, el otro átomo era la imagen que simplemente renderizaba pues la etiqueta de imagen con el source si hacía falta o el alt para accesibilidad o para SEO y luego teníamos el átomo del título que era un H2, este era bastante fácil. Si juntábamos todo esto en la molécula, teníamos dos moléculas, recuerden, una era la de fotos que ya mostraba la imagen y los dos botones, uno primario y otro secundario y después teníamos la otra molécula de contenido que tenía el título y el truquito, y el truquito del párrafo ahí directamente. Y un organismo mostraría esto que sería una especie de post de alguna red social que ustedes quieran y les recuerde, cualquier parecido con alguna red social que exista, esta estaba antes creo, y básicamente lo que teníamos es ese organismo y eso está ahí y cada vez que llamemos a ese organismo mientras le pasemos una imagen y le pasemos un texto y un título va a funcionar y va a ser completamente extrapolable a otro. Por ejemplo, recuerden los que les enseñaba al principio, todas las páginas suelen tener, pues si son posts, enseñamos los posts de esta manera. Los posts normalmente van a tener una imagen, un título y un texto. Pues quitamos los botones, que en este caso no los hice muy atómicos, pero podrían haber sido a su vez una opción del propio organismo, por ejemplo, o de la propia molécula y lo único que tenemos que hacer es modificar el CSS y el resto va a funcionar todo. Imagínense que tenemos eventos de click, tenemos eventos de llamar a una API cuando cargan o de que la imagen se haga de una manera más lazy, de que cargue primero un pixel de la imagen y luego haga la llamada verdadera. Todo eso no vamos a tener que rehacerlo, porque además la página nueva al hacerla también con Atomic Design la hemos pensado de manera en que todo lo que reutilicemos va a ser de esa forma. Si es un organismo va a seguir siendo un organismo, si es una molécula va a seguir siendo una molécula y si es un átomo va a seguir siendo un átomo. Y créanme que se ahorra bastante tiempo con esto, sobre todo cuando tienes que sacar páginas, páginas, páginas como si no hubiera un mañana y como si Internet lo acabaran de inventar. Y ¿se acuerdan que les comentaba un poco al principio cómo sobre todo en los átomos teníamos la selección esa de clase de primario y secundario? Otra de las cosas que nosotros solíamos hacer ahí está el SAS del botón no se ve mucho bueno, no sé si lo ven más o menos arriba tienes lo que es la etiqueta el nombre de la etiqueta que era A barra baja barra baja botón y luego debajo con unos ampersand tenemos primario y secundario que lo único que hace es que depende de cuál le pase pues cambia los colores de hecho solo cambia los colores con el normal y el de hover cuando pones el ratón por encima. ¿Qué es lo que nosotros solíamos hacer en lugar de estar con primario y secundario etcétera? si reutilizábamos para tantos proyectos creábamos siempre un prop que se llamaba extra clases y ahí podía ser un string o podía ser una array de clases pasábamos el nombre de las clases que iban a renderizar ese componente de manera que el JSX el javascript no se tocaba nunca porque lo único que hacíamos era pasarle más o menos clases dependiendo de qué estilo queríamos renderizar y eso nos ayudó bastante a que bueno si no le pasas nada pues es el botón por defecto y si le empiezas a pasar por javascript o payday o lo que sea pues se renderiza naranja azul o verde o como quieras o sin borde o lo que sea y de esa manera solo debía tocar código o sea que incluso fuimos un poco más allá y la mayoría de estas cosas no se tocaban o sea que les digo los átomos no los vas a tocar nunca y tienen un poco de funcionalidad ya hecha que no sé si son tres cuatro átomos no lo vas a notar pero si estás haciendo muchas páginas y tienes que meterle cuarenta átomos por molécula etcétera así que de verdad se nota y luego esto lo añadí de hecho de última hora hay un el señor este frost se unió con otros dos tíos y crearon una cosa llamada pattern lab que básicamente lo único que es es como una herramienta que nos ayuda a poner en común todos nuestros átomos moléculas organismos etcétera no sé si los que habían visto atomic design han visto todo el pattern nosotros lo usábamos pero si es verdad que es un poco raro de usar al principio además creo que lo que te hace es generar el código estático te genera una página web estática donde tú pinchas y dices mira pues tienes estas moléculas entras ves la molécula ves el renderizado y ves el html y la molécula y ya está no tiene más pero si es verdad que hacerlo funcionar era un poco raro solo tenían para node y para php por lo menos cuando ahí lo habíamos hecho el renderizado de esos códigos se hacía con esos lenguajes me parece que sigue siendo igual y de hecho lo que quería era enseñarles directamente ya la demo estos señores es lo que hicieron y aquí debajo está el vídeo que está un poco más explicado y ahora vemos la demo exactamente como ven esto es lo que estaba hablando antes hay ser el template y ahora salta a las páginas pero ahora cuando empiezo otra vez en los átomos en esa página estática que se te va a generar vas a tener todos tus átomos todas tus moléculas organismos etcétera y esto era muy útil porque servía como guía de estilos tú te estás creando todos tus átomos te creas toda tu infraestructura atómica y luego cuando le quieres enseñar al cliente la guía de estilos de la página solamente tienen que entrar aquí y estáticamente ellos van a ver pues mira los botones son así las fuentes son así los títulos van así con estas fuentes etcétera y si tienes más de una página es muy útil vamos a ver el ejemplo esto es un ejemplo que tienen ellos ahí que simplemente te muestra cómo se vería ya lo digo es súper feo simplemente es porque te ayuda a ti a la hora de ver la diferencia incluso entre proyectos estos serían los átomos que tienen aquí incluso los colores en lugar de ser pues no sé variables de SAS o lo que sea ellos lo tratan como átomo en React ya sería un poco más complicado tener un color como átomo pero bueno también podría ser simplemente constantes de javascript o lo que sea y reutilizarlas nosotros y lo que pasa es que la lié y no lo dupliqué la pantalla entonces no veo ahí pero aquí estarían moléculas y vamos a ver cuál cae pues ok qué útil bueno eso es un mensaje típico de los que salen arriba en la pantalla esto es un ejemplo también bueno de que la animación podría estar ya dentro de la molécula y no tendríamos que estar nosotros con CSS por el otro lado con animaciones o javascript que tenemos que cargar después etcétera y me parece a ver si creo que estas son las páginas sí yo un crack vale esta sería una página por ejemplo que ya de hecho no es un template es una página los templates serían en la versión anterior donde ya tenemos todo y tendremos directamente cómo enseñar al cliente esto y esto quieran que no pues ayuda bastante sobre todo cuando tienes clientes cuando jugamos una startup bien interno bueno también te sirve para enseñárselo a los jefes a lo mejor pero cuando al cliente ya directamente le dicen mira es que tu página va a ser algo así y si dices que sí yo no voy a tardar nada en montarte la página porque voy a coger exactamente lo que tengo y lo voy a meter ahí una vez tienes ya el pattern lamp con todos tus tus moléculas átomos etcétera claro para ti como equipo de desarrollo es mucho más fácil también tiramos de un diseño nuevo cambiamos los códigos regeneramos otro pattern nuevo para esto y ya está cambiado y solo hemos cambiado cuatro estilos que a lo mejor nos ha llevado dos días y ya el cliente puede decir sí o no y el trabajo que tienes que hacer después es mínimo depende también de lo que tengas que hacer de que si luego los backend o si la lógica pues es más complicada pero es una manera muy rápida de dar una especie de mockup rápido al cliente y que además va a ser real porque no es un mockup que está generado de sketchup que luego es un pdf o que es un lo que sea y se va a ver diferente no esto ya es código html esto ya es código que puedes ver y que además desde ahí dentro puedes puedes inspeccionar y puedes ver cómo se ha creado a nosotros nos parecía que era potente pero si es verdad que yo considero que si no te dedicas a hacer atomic design en no sé 20 proyectos al año a lo mejor no te va a salir rentable porque si lo que tienes es un proyecto pequeño o si lo estás utilizando para tu startup etcétera al final bueno estás haciendo atomic design y es cerrado y va a ser siempre así cuando quieras hacer tus átomos tus moléculas etcétera pero de verdad no vas a ver la diferencia esa no vas a ver esa reusabilidad entre proyectos que te aporta que te aporta el atomic design y por tanto esta herramienta pues a lo mejor tardas más en aprender a usarla que lo que te va a aportar verdaderamente vale esto es gracias pero todavía no hemos acabado vamos a ver ahora el código de lo que les había comentado antes y no, no, no aplauden déjame aquí vale, vale este es el ejemplo que les puse antes es una especie de bueno, es una aplicación que se llama Photogram que es nueva y estamos a ver si sacamos financiación simplemente lo que ven aquí es una plantilla que sería el index en este caso o una página y como ven lo único que he hecho es meter los tres organismos que habíamos programado antes no tienen nada más no tienen nada de complicado vale, aquí tenemos los botones todo esto es funcional completamente y lo que les decía de la reutilización es que hacer a lo mejor un imagínense un cuadro de login utilizando estas moléculas y estos átomos sería exactamente igual porque cogerías los botones y ya los tienes hechos y cogerías cambiarías un poco el CSS y ya tendrías un formulario ahí perfecto y luego la otra cosa que era el proyecto que les comentaba antes que se me había olvidado abrir todo esto es para enseñar mi github nada más esa es la foto de telegram para que así ya saben que son conseguí una estrella entre ayer y hoy ya casi tengo más que view bueno lo que les comenté bueno tiene aquí la estructura que es que no se ve muy bien la verdad pero la aplicación estaría aquí dentro aquí estarían los componentes que hablábamos antes que son los componentes atómicos el public simplemente es el html que va a servir el webpack y luego todo esto es los típicos rollos de javascript que te pones todos más después sabremos y lo único que tiene separado son los tres los tres de webpack que bueno el de producción hay uno base y luego el de dev y el de producción lo que hace es minificar o no no tiene tampoco mucho más aquí aquí son las features un poco que tiene el proyecto tiene webpack 3 otra pila de s6 el react router y luego a la hora de desarrollar pues tiene el watcher para javascript para sas y todo esto y bueno tienes otro esto es súper básico es una parte es lo que les comentaba uno de los problemas también que tienen todos estos proyectos de voy a empezar a hacer algo ya sea el crear el de facebook el crear un react app este o muchos de los que hay hechos por ahí verdaderamente te vas a hacer una cosa que es un monstruo de un montón de dependencias de que si tienes redax de que si tienes no sé qué historia estos linter estos no sé cuánto y uno dice mira aquí yo quiero hacer un dashboard con 4 gráficas es que me está pesando yo que sé 3 megas el javascript o que tienes metido aquí medio internet y lo que nosotros pretendíamos con esto era hacer lo más básico lo más básico posible si es verdad que decidimos algunas cosas como sas o react router pero bueno react router hacía falta simplemente para cambiar entre templates en los ejemplos entonces era más fácil así pero hay tan poco código en esta base verdaderamente que eliminar una de estas cosas es bastante fácil y algunas cosas de las que queríamos poner bueno la única que son tests que no tienen que la verdad que un poco está un poco mal que lo diga y esta era la otra cosa que les quería enseñar que es la página del coleguito que aquí es donde saqué un poco también todas las imágenes que esta es la página de Atome Design del señor Frost de hecho su página bradfrost.com déjame aumentar un poco y aquí van a tener si quieren toda la información de Atome Design de por qué él la empezó a crear aquí tienen lo que es la inspiración filosófica de por qué empezó por ahí de la tabla de los elementos etcétera y tienen todo lo que he explicado tienen todo lo que he explicado y me parece que tienen un libro o tutoriales al final ¿eh? me crapeaste la hueva ¿eh? aquí tiene una presentación en un vídeo que se los podía haber puesto pero es un poco largo son 50 minutos ya tengo la charla hecha vale pues nada eso era y la otra cosa que era la última es que si ustedes buscan React Atome Design ya empiezan a salir cosas cuando yo empecé con el proyecto este de las 60 estrellas que me parecen muchas para el tiempo que le dedico no había casi nadie y ahora mismo creo que es este tío que de hecho me comentó en un par de isos y tal de por qué había hecho ciertas cosas y estuvimos hablando en su época de poniendo en común ciertas historias de cómo hacerlo en React este tío es más máquina que yo y tiene creo que 2000 estrellas en su proyecto ¿vale? esto sería pero qué pasa que este ya sí que tiene más cosas ahora mismo no me acuerdo de lo que tenía pero sí que él mete pues todo creo que tiene Redax si quieres creo que tiene un par de cosas más y ya es el proyecto más pesado e incluso tiene un poco de CSS ya directamente y nosotros queríamos mantenerlo súper sencillo porque queríamos un boarder queríamos algo que fuera descargártelo empezara a funcionar y luego tú ya vas a empezar y te curras tus cosas porque el principal problema que yo veo con todos estos frameworks que es uno de los motivos que también dice el tío este el Brad en su página es que cuando salió Bootstrap vale, estaba muy bien era muy fácil y tal pero es que 80% de internet era Bootstrap es que veía los mismos botones y decía tío, esto es Bootstrap cámbiale el color más que sea y por eso era uno de los motivos que nosotros no queríamos meter nada de código en todas estas cosas de hecho la mayoría de framework que nosotros utilizamos cuando utilizamos esto eran simplemente frameworks de SAS que lo que te daban era el grid pero sin estilos o que te daban mixings de ciertas cosas pero que tampoco tenían estilos y luego ya nosotros les poníamos los estilos por encima y los hacíamos de la manera que queríamos porque a mí sí que me parece que no sé estar haciendo todo el rato las páginas de la misma manera y con los mismos estilos no sé al final te aburres y quieras que no da un poco de mala imagen que es no sé eso ya es personal mío pero ver una página que está hecha en bootstrap pues ya dices vale sí está guay pero todos sabemos cómo lo has hecho y ya estaría ahora no recuerdo dónde está el colega eso eso es lo que he estado buscando pues nada iba a decir que si tienen alguna pregunta pueden preguntar las diapositivas y el código y todo está colgado en mi repositorio que está al principio dame una estrellita ahí en el rollo ahí está ahí está la presentación y bueno y si buscan por ahí es react-atomay-design está lo que es el proyecto base y nada ¿tienes alguna pregunta? sí yo estoy un poco de acuerdo con lo que está diciendo que realmente con los AKS-SML usamos Atom y es un momento en el que dicen mira vale está el AKS-SML y voy a estar poniendo las mismas propiedades que yo quiero pero siempre me encuentro con el mismo problema que va a decir que es la AKS-SML y es que si estás pensando en una web vale pero si estás pensando en una aplicación web en algo más complejo ¿dónde pones la lógica de interacción entre una cosa y la otra? entonces solo por saber un poco tú yo creo que ahí ya también depende un poco del framework que estés utilizando porque a lo mejor la dependencia esa que tienes entre la lógica y la presentación o la vista del componente está a lo mejor también más unida ahora te contesto exactamente la pregunta pero hay otra cosa que también se me olvidó decir y era que claro nosotros tenemos átomos que son links o son o son inputs o lo que sea luego tienes una molécula que os une a eso y luego tienes un organismo en el que dices vale es que este organismo es esta molécula pero con un átomo o dos más ¿podría utilizar un átomo en un organismo directamente o tendría que crearme una molécula con un átomo que a su vez llame desde aquí? yo lo hago yo meto átomos en organismos ¿vale? es un poco ahí alterar las leyes naturales pero es que al final piensas verdaderamente también te digo una cosa si llegas a ese problema a lo mejor es que has hecho mal las moléculas no mal desde el sentido de que está bien o mal sino que a lo mejor puedes repensar un poco espera un momento ahora tendría que utilizar esto aquí pues voy a ir un paso más atrás voy a subir una capa de abstracción por así decirlo y voy a ver si verdaderamente he agrupado los átomos de la mejor manera el ejemplo que estás poniendo tú si es lógica es lo que dices si es lógica que es demasiado intrínseca al organismo a lo mejor y no puedes ponerla en el átomo y necesitas meter un tag y tal les digo yo soy de la filosofía de los frameworks las metodologías y esas cosas son una serie de reglas que luego tú adaptas a ti no te adaptas tú a ellas hay tres o cuatro que son es como cuando haces scrum y dices no pero es que no puedes meter nada en este sprint porque ya está cerrado el sprint y dices bueno tampoco son dos puntos de user story o lo que sea que a lo mejor los puedes hacer en media hora un día entonces en ese sentido yo creo que hay que ser un poco flexible y yo soy de la opinión de la que la flexibilidad ayuda al día a día hay que tener un límite no puede ser ahí ala empiezas a meter cosas y al final no es atomikinsign ni es nada o en el otro caso tienes el sprint empezado y empiezas a meter cosas ahí y el chart al final te sale para arriba que tú dices pues tampoco te pases pero yo soy de la opinión de que todas esas metodologías y cosas te dicen unas buenas pautas que tú luego ya adaptas a tu forma de trabajar o a cómo tu equipo trabaja y siempre eso crea controversia muchas veces en los equipos y tal pero como dices el ejemplo es en el que dices si la lógica es una aplicación un poco más complicada que estás haciendo con React y la lógica está demasiado metida en lo que es un nivel más arriba y no puedes al final lo que quieres hacer es reutilizar y si tú estás metiendo lógica en un átomo que solo te sirve para una cosa no la metas en el átomo porque ese átomo no va a ser reusable súbela aunque no siga un poco el patrón pero es que es muy específico no vas a meter 40 líneas ahí de javascript en un átomo que solo te sirve para un proyecto podrías hacerlo y luego a la hora de importarlo borras esas líneas pero al final entramos un poco en lo mismo una animación que podrías aplicarla en un átomo o aplicarla más arriba cuando hay una animación compleja que es el átomo sobre todo porque a lo mejor la animación la quieres en el átomo pero también depende un poco del padre en el que esté esa animación y entonces claro tú no sabes dónde va a estar usado ese átomo no sabes si ese átomo lo van a vender en una div que se llama Juan o si va a estar directamente en el body o qué porque no eso depende del uso en ese sentido sobre todo animaciones que por ahí también llevo un poco lo que yo estaba pensando si lo pondría directamente en el padre que aglutine todos esos átomos o moléculas porque al final como dices va a ser lo más fácil y lo más reusable ¿los componentes pueden ser lo más simples posible? es decir hacer un montón de combinaciones que puedan parecer su formulario de 3 inputs de 4 o de 5 o al final acabar con un componente que es configurable pero no te pones un poco claro es un poco también en lo del límite formulario por ejemplo si al final tu formulario que es un organismo va a tener 40 if depende de si es login es uno o otro yo lo separaría si un organismo de login es un organismo de login que además su funcionalidad es hacer un login por ejemplo y otro formulario de registro incluso ponerlo separado a lo mejor y ya lo tienes así ¿qué pasa? ahí caes un poco en la dinámica de uff es que si empiezo a separar todo si la página es muy grande esto va a aparecer aquí ¿no? tienes que buscar el punto medio y es que eso ya depende de cada aplicación es verdad que es un poco también lo que comentaba de tener muchos átomos que luego vas a reutilizar o no si al final es una etiqueta entonces es lo que decía la flexibilidad en principio lo que yo haría es voy a intentar separarlo todo y si veo que esto se está yendo de madre refactorizo un poquillo para este proyecto en general y mientras voy dejando lo otro pues como está también ten en cuenta que depende de cómo hagas las cosas si tú tienes un proyecto único es más fácil ¿vale? tienes Atomic Design pero luego te haces tus truquis y dices mira esto lo voy a meter aquí porque sé que esto no lo usa nadie más entonces meto un poco de código aquí y tal la idea básica simplemente es mantener organizado el código mantener que sean los componentes y tú que el diseño propio ya te diga cómo hacerlo y un ejercicio muy guapo es coger páginas que ya hay hechas e intentar pasarlas a Atomic Design coger un diseño entrar en facebook.com y decir aquí ¿qué sería un átomo? ¿qué sería una molécula? y ahí de verdad verdaderamente te das cuenta de todas las cosas que se pueden reutilizar pero bueno por acabar ya a mí me parece mal la idea de meter moléculas con átomos porque aquí yo veo los átomos si ves que pueden coincidir juntos en una pareja pues si generas el grupo pero no veo por qué no ah es el grupito que está aquí y aquí y después una pieza apuntada claro claro yo tampoco lo veo más pero son piezas que las dos puntas o dos separadas es que eso depende del diseño es lo que decía si tu diseñador es un crack y no estás capaz de dos organismos que sabe que son iguales parezcan completamente diferentes pues tienes medio trabajo hecho no pero sobre todo sobre todo ¿es tu propio fuente de un proyecto o de un MN? claro claro vale te pensaba que estabas hablando un poco de la hora de hacer los organismos y los componentes nosotros lo que hacíamos era que teníamos un proyecto base donde metíamos todo y si ya ciertos proyectos tenían algo más específico solo se hacían en esos proyectos entonces clonábamos ese si hacía falta limpiábamos o no tal el siguiente paso que queríamos hacer era hacer generadores con Geoman o con NPM escribe NPM directamente decías pues mira quiero un átomo no sé qué este nombre y se te crea directamente en el directorio de carpetas con los ficheros con tal y los imports pero yo me fui antes de eso claro claro así es y eso no creo que tenga solución eso pasa con cualquier librería quiero decir si tú tienes un proyecto por ejemplo ahora donde estoy trabajando ahora tenemos microservicios con Python y tenemos una librería que es común a todos si esa librería cambia hay que rehacer todos los componentes si quieres actualizarlos otra cosa sería dejar la versión que tengas y como esta web ya no la voy a tocar más porque yo que sé la hice para el cabildo hace tres años y ahí está pues mira lo dejo y rezamos para que no haya que cambiarlo o cuando haya que cambiarlo ya actualizamos y hacemos el refacto eso ya depende un poco de lo que tenga del trabajo que tenga vale ¿alguien más o? sí la parte del título era el import era átomos títulos títulos eso te permite por ejemplo tener variaciones de títulos o sea o crearías otro átomo o sea tener barra o sea el átomo título barra otra buena pregunta buena pregunta es que no sé si lo llamaste porque del título sí eso también viene un poco en lo que estaba preguntando antes por aquí lo hemos hecho de las dos maneras hemos hecho que el título tú le pases qué número quieres y te haga h1, h2 o h3 así dependiendo de un pro porque así de esa manera solo tienes un átomo y no tienes que estar importando tal y a mí me parece esa manera un poco más fácil aunque es más feo el átomo porque el átomo tiene un montón de ifes y tal pero luego como los átomos no los tocas los átomos no los estás programando en realidad los átomos los programas una vez y no los tocas más a la hora de importar es más fácil porque tú dices importo título y a título le pasas con un prop el título que quieres también podrías tenerlo podrías tenerlo podrías hacerlo sí, sí, sí podrías hacerlo claro eso yo es lo último que haría lo de crear átomos separados por tal porque es una burrada es una locura demasiado y además te lías con los imports ahora quieres un H1 ahora quieres quiero en esta misma parte un H1, un H3 y un H5 tienes que importarlos los tres y usarlos así y luego en otra molécula quieres otro yo los juntaría o lo haría lo que tú estabas comentando de separarlos y simplemente importar ahí y utilizarlos a partir de ese nivel ¿alguien más había? echamos al diseñador y cogimos otro vale no sé si tuvimos la suerte pero el diseñador lo entendió es complicado porque claro tú le estás cortando un poco las alas al diseñador desde el punto de vista del que los diseñadores siempre quieren yo que sé hacer cosas nuevas hacer cosas que está bien está súper bien lo que quieres hacer es lo que decía antes tienes que hacer una página que sea diferente a las demás pero que siga siendo usable y todo por el cliente es verdad que que a lo mejor es un poco complicado porque le estás diciendo al diseñador mira es que tus diseños no me sirven tienes que hacerlos de esta manera para que yo da pero si tú al diseñador le explicas mira existe esta manera le enseñas ejemplos porque hay un montón de ejemplos en internet de Atomic Design de cómo páginas muy diferentes se pueden crear de la misma mitología e incluso con el pattern la bestia que estábamos hablando antes es una de las buenas maneras de que nosotros pusimos en común tres o cuatro diseños lo que hicimos nosotros para demostrar al diseñador es cogerle tres diseños que él ya tenía hechos de páginas antiguas pasarlas a Atomic Design cambiando alguna cosilla pero mínima y decirle mira se puede hacer con los diseños que ya estás haciendo se puede hacer si le das un poquito de tuerca y al diseño me lo haces de esta manera vamos a hacer más proyectos y al final es más dinero para la empresa y más dinero para todos yo creo que así es lo más fácil de convencerlo Sí no bueno quiero decir sabes que al final es hablar todos hablar si no se van a entender pues si no se entienden en eso probablemente haya problemas de comunicación entre diseñadores y desarrolladores que vengan de más atrás y que haya que hacer otras maneras pero si todo el mundo empuja en la misma dirección si es una propuesta y todo el mundo ve los beneficios también digo a lo mejor a tu empresa no le viene bien esto eso es que depende al igual que a lo mejor a tu empresa no le viene bien otra cosa metodologías ágiles o no sé no somos jóvenes vale ¿alguien más? sí porque dependiendo quizás en donde lo metas si en una molécula o en una planta en una planta en una planta en una planta ya dependerá quizás pero en una planta normalmente en la página será la H1 las moléculas ya son tensiones sí no van a tener H1 nunca exacto sí también sí claro si cada molécula ya tiene su H metido y tú solamente vas a usar moléculas y organismos y no vas a importar en la página títulos que no deberías eso es una de las cosas que a lo mejor no deberías hacer porque H1 por SEO o SO solo debería haber uno por página no vas a tener más de uno y si tienes más de uno te va a dar problemas pues bueno ahí ya sabes que H1 no lo vas a importar de ninguna manera es una buena idea también haber estructurado bien por eso comentaba antes también cuando estaba comentando contigo que a lo mejor cuando llegas a ese punto dices espérate a lo mejor no estoy distribuyendo mis átomos de la mejor manera posible y los puedo hacer de manera que solo voy a importar moléculas al final y no tengo que estar importando átomos directamente es una buena idea y la verdad es que sí es todos pensarlo el problema con esto es que es un poco abierto y tampoco es una metodología ni es un framework ni es nada que te estipule que lo tienes que hacer de una manera si lees la página de Brad sí te lo explico un poco por encima pero tampoco te dice no puedes hacer esto entonces ahí cada uno es libre vale no sé si alguien tenía algo más pues nada gracias aplausos aplausos así aplausos